Yo, hey, es el Lino Flow Somos cantantes, no bandoleros No como vos que estás el pistolero Somos humildes, no arrogantes No como vos que vos sos vigilante Somos cantantes, no bandoleros Yo, hey, es el Lino Flow Somos cantantes, no bandoleros No como vos que estás el pistolero Somos humildes, no arrogantes No como vos que vos sos vigilante Somos cantantes, no bandoleros Acá vinimos de cero Yo, hey, es el Lino Flow Yo, hey, es el Lino Flow Me hago el tiratiro pa' que me respete Yo con respeto a todos lados Sin miedo a la muerte Sin plata y sin miedo, así nacimos Nacimos en el barrio y en el barrio morimos Sigo por lo mismo siempre Por lo mismo que convivimos De cero a cienes que subimos Siempre pesando grande, nunca negativo Por eso acá estamos activos Tengo un claro, cuál es el objetivo Pa' hacer cosas malas y buenas Y siempre me río Y siempre me río Me río Pa' hacer cosas malas y buenas Y siempre me río Me río No me dejes de tu mano Que también estás yo no quiero Si todo el mundo sabe que te estrellí por el dinero Si no tuviste en el principio Bueno, al final yo no te quiero Yo no te quiero El día que cuero me voy a estar yo con mi familia Y mis compañeros Lo que estuvieron conmigo es el día cero Me quedo con ellos que son puro y sincero Ey, que son puro y sincero Rindo por lo que no están Y por lo que son puro Son puro Rindo por lo que no están Y por lo que son puro Son puro Una palabra puede más que uno Cuando bandolero Yo no soy Yo soy cantante El carraperito de ahora Que se pone El cartel del narcotraficante Tranquilo, falso, maleante Ninguno manda los guantes Yo no creo en su película de falso Falso, 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 falso Es el lino con el lino flow El lino con el lino flow Ah, dice hace Dice No sabe cómo pensarles Pero mi estilo hoy te De 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 barata Y se aflama Pues no es una en la NASA Porque hoy mi estilo tiene esperanza Porque hoy mi estilo tiene Esperanza De no rendirse Siempre seguir viendo el escalipso Pa' dónde ir Siempre voy a estar aquí Pa' dar Pa' ver Lo mejor de De mi Bueno, no escribo Ma' porque si no me Me robaré un poco el otro Ah, de Más tío El lino ma' De no rendirse Siempre seguir viendo el escalipso Pa' dónde ir Siempre voy a estar aquí Pa' dar Lo mejor de Mi Dar Lo mejor de Mi bueno voy a estar aquí para siempre dar mejor de mí está más activo el nino más está más activo con el nino flow cuando competía demostró que tenía toda la melodía cuando competió demostró toda la melodía lo que hacía lo que hacía lo que hacía demostraba lo que hacía lo que hacía a los a los pitos de la quiera adicto a la maría así todos los días quien sabía que yo antes no tenía ni para la comida ni para la comida que antes no tenía ni para la comida Juan mire como goles el día iba a la bolita y más al cheto mami yo soy en ti anti-cheto estamos activos el nino más estamos activos con el nino flow estamos activos estoy cumpliendo mis sueños tengo la pista del momento y el tocadenón ni el oro ni el dinero van a comprar quien soy es el nino estamos activos el nino flow lauta rural es el remix los turros con los turros perro los turros con los turros pa y los giles con los giles brrrr estamos activos activos brrrr este es el remix digital women brrrr brrrr Dice, Lautar Uriel, escuchen, dice, dice, cuantos falsos amigos que se me giraron, decían que eran reales y se me doblaron, a estas alturas ya no creo, en palabras solo creo en lo que veo, y yo voy a mi no me comparo con los feos, yo también tengo mi erito que hasta en el dos delictivos y no te regalé, que también tiran tirito en el barrio se diga full perro, que acaban a los negros, lo verdadero es lo del maleanteo, ahora no quiero que se me pongan celosas porque tiro otro chanteo, un bote de gato, vuelvan para el museo, yo no me adapto y tampoco tengo trato, veo loco esta vez y no pienso mucho en mi familia, que hijo de puro, irá la envía y no voy a parar hasta tener mi casa, comprarle toda mamá, hasta una alta gama, por esto toda la mañana rezo, para que todo se me dé como yo lo pienso, hoy en día no tengo a mi compañero, yo también lo perdí en busca del dinero, Si, en busca del dinero Estos falsos amigos que se me giraron, decían que eran reales y se me doblaron, a estas alturas ya no creo, en palabras solo creo en lo que veo, y yo voy a mi no me comparo con los feos, yo también tengo mi erito que hasta en el dos delictivos y no te regalé, que también tiran tirito en el barrio se diga full perro, que acaban a los negros, lo verdadero es lo del maleanteo, ahora no quiero que se me pongan celosas porque tiro otro chanteo, Ustedes gato, vuelvan para el museo, yo no me adapto y tampoco tengo trato, veo lo que esta vecino y pienso mucho en mi familia, que hijo de puro, irá la envía y no voy a parar hasta tener mi casa, comprarle toda mamá, hasta una alta gama, por esto toda la mañana rezo, para que todo se me dé como yo lo pienso, hoy en día no tengo a mi compañero, yo también lo perdí en busca del dinero, si, en busca del dinero Yo no tengo amigos nuevos, acá somos los ejerceros, ninguno salió traicionero, yo no quiero a mi chai, faltar, yo te vi con los que están de cero, y no confío en nadie, porque al final de cuentas están en traicionero, que hasta van por la espalda, se guinan por la droga, te matan por los pueros, Se llenan de envidia, cuando en tu progreso tienen estado mi dinero, pero no es mi chupa, si en esto yo no le bajo, yo quiero darle toda la mamá y a mi compañero un trabajo, que todos los que un día la peleamos, que pasen los días y la familia vean como la coronamos, y no, y yo no pienso bajarle, si no claro que esto es para mi, adiós, Llegaron demasiado tarde, son buenas pruebas, en mi historia no tiene fin, y no quiero a mi chai, no quiero hacer un chiste, viste amigo y por mi gente traiciona, Juran la ataca, pero sus cuadras no duran, si falta el peso seguirán a la hora, Ya, ja, ja, me dicen la tana del ok, Están más activos con mi carcita, Traicionero, yo no quiero a mi chai, faltar, yo te vi con los que están de cero, Y no confío en nadie, porque al final de cuentas están en traicionero, Tienen dinero, ya tengan por la espalda, se guinan por la droga, te matan por los ofueros, Se llenan de envidia, cuando en tu progreso viene el estado, Mi dinero, pero no es mi culpa, si en esto yo no le bajo, yo quiero darle toda la mamá y a mi compañero un trabajo, Que todos los que un día la peleamos, que pasen los días y la familia vean como la coronamos, y no, Y yo no pienso bajar Le decimos claro que esto es para mí Adiós Llegaron demasiado tarde Son buenas nuevas En mi historia no tiene fin Y no quiero a mitad de nuevo Haciendo un chiste Amigo y por mi gente traiciona Juran la tabla Pero su palabra no dura Sin falta el peso Seguirán a la hora Gracias